¡Bizarros días, chicos! Hoy estamos con Tiparraco, que está malo. Estoy jodido. Pobrecillo. Pero lo peor es que me lo va a pegar y por eso estoy muy triste. Me da pena porque ayer no puedo salir ni siquiera en el directo que hicimos, ni nada. Bueno, estamos haciendo un directo. Estoy grabando aquí un daily con el directo. Mira, estamos ahí, somos sensuales. ¡Hola! Pues si ya distaste el daily de hoy, tío. ¿A dónde lo mete? No lo sé, ya tengo editados como 5 dailies, pero bueno, yo sigo grabando. Creo que ya está. Es awesome. Por favor. ¿Todo os cocina bien? Pregunta en directo. Eh, Gili. Sí. Cocina mejor que Ichi. Es que no es decir. Tampoco hay mucho decir eso, eh. Joder, como lo vea eso Ichi te mata. Me voy a echar la sexta, chaval. Ayer no hicisteis a los vecinos traca-traca. Pues yo, tío, a saco, eh. Y vamos a hacer algo de comer. Vamos a hacer algo de comer, chicos. Y yo voy a subir un videotutorial de cómo hacer esta comida. Me parece bien. A ver, yo considero que unas albóndigas estarían bien, ¿no? Claro que es una tontería, pero las albóndigas las puedes hacer de 18.000 maneras y de todas estas ricas. Hoy vamos a intentar hacer churros instantáneos con César. Nunca he hecho esto, chicos. ¡Venga! A ver qué tal sale. Debería estar un poco más caliente igual. Es que no he metido la mano para probar. ¡No, no, tío! La estás liando, la estás liando. ¡Corta! ¡Oh! Un churro perfecto. Pero tendría que estar más caliente. Te has dejado esa punta afuera. Tienes que meterla con el dedo. ¡No, César! Tranquilo, chicos, soy bizarros. Y así es como se hacen los churros. César ha creado el churro polla. ¿El churro? No. Esta situación es muy... ¡Es una churra! Humor blanco. Tenemos estos dos gilipollas aquí. Pero claro, en la tele que es mejor. Pero tienes que irte más para atrás, Gili. Sí, pero lo digo porque si no, no te da la luz. Es que así parezco más rojito. Sí, solo que hay que colocar esto un poco mejor. Ahora, yo no sé por qué no salgo en la tele. Siempre. Ya salió en la tele todos los vídeos. Estamos preparando para grabar un vlog y... A ver qué tal, porque hace mucho que no grabamos uno. Venga, César. ¿Dónde? Vamos a intentar grabar, a ver qué tal. No prometo nada. Estamos grabando ya la parte actuada con Inchi. Que está tocando el micrófono la cara. Me gusta. Y César está muy malo. Pobre. Uy, que no me ha causado eso. Pues vamos a hacer esto. Acabamos de... Acabar de grabar el vídeo este que está grabando. Que va a estar guay. Tenía un pelo bueno. Está Itzi. Que va a preparar la comida. Cena. La cena. Está tipo arraco limpiando un poco. Mírale. Qué majo. ¿Qué tal estás? ¿Te encuentras mejor? Bueno. A ver, ahora me echaré a los vídeos después de cenar. Joder. Qué mal. Y nosotros seguimos aquí en... En lo que sea. Con lentejas. Con lentejas. Con lentejas. Y bueno, eh... Tenemos al Hiri que está aquí. Es que no sé si eres Mario. Ahora estoy... ¡Ah! ¡Maldita sea! Se me ha subido Itzi. ¡Ah! ¿Me ha subido Itzi? Está alta. Tengo un Itzi arriba. ¿Algo quieres ir ahí arriba? ¡Algo quieres ir ahí arriba! ¡Aaah! ¡No me ha subido Itzi! ¡Me ha subido todo! ¡Ah! ¡Ah! Te he vibrado. ¡Quieres Denis! ¡Quieres el vídeo! ¡Ceras noches chicos! Estamos aquí con el Hili bebiendo Coca-Cola. Y bueno, estamos cenando la... La fabulosa cena que ha hecho Itzi. La cual está ahí bajándose un Flabby Verde Piratuto. ¿Siguió? ¿Cancelalo? ¿Cancelalo? No es piratuzo, es de peces. Flappy... Flappy peces. Pez flácido. ¡Aaah, puta! Flazifis. Y nada, estamos viendo independientes de ahí. Flazifisión. ¡Pues afuera! ¡Vaya! El Hili está aquí currando. En un episodio de animación. Yo estoy exportando un vídeo que he hecho para el canal principal. Que hacía mucho que no hacía ninguno. Son las 4.07 de la mañana. Y Chi ya se ha ido a dormir arriba, en el salón. Y... Yo no me voy a ir a la cama porque estoy roto. ¿Y tú, Hili? Yo ahora... Así que nada, chicos. Deciros que... Pues ha sido otro día más. Porque los días... Suceden. Y por eso se llama Daily. Porque son diarios... Y bueno... El día que se acaba el mundo te hacía tomar por culo. Os quiero, chicos. Y... Nada, eh. Darle a like, compartirlo con vuestros amigos. Y nos vemos en el Daily de mañana. Venga, hasta luego. No puedo, no, no. ¿Dónde sale? Yo no sé. Por favor. Por favor.